No está haciendo FMA No, pues es que mira, eso, eso, el líder para vos no es significativo No, para mí no me significa absolutamente nada, pero sí para él se siente como, bueno, no sé No, yo ya le expliqué a él lo que se está haciendo con vos, yo esta mañana largo y tendido hablé con él Ah, bueno, qué bien, qué bien, porque él se sintió muy mal cuando lo sacan a él Yo le dije, mira, es una solicitud de Olimpo, quiere trabajar solo, independiente, quiere hacer un trabajo independiente Yo le expliqué, el hecho y para poder Olimpo hacer lo que quiera hacer, había que sacarlo a un lado Para que no lo afecte nada de lo que nosotros hagamos acá O sea, él entendió el beneficio de tu trabajo, va a él de todas maneras a recibirlo Una vez se esté desarrollando todo Por ahora vos estás acá haciendo tu prueba, haciendo tu trabajo, haciendo tu, como dijiste, tu, ¿cómo fue que pusiste el término? Su estrategia especial Su estrategia, vos estás aparte, independiente, vos manejas lo tuyo, aquí estoy yo para apoyarte ¿Me entiendes? Mi intención, la intención de la administración es que Olimpo Cárdenas con su grupo se vaya adelante Así mismo le dije a Ferney, mira Ferney, saca una lista de los otros que te quedaron Ya, ya Olimpo no está, te quedó un número de personas, necesito que mires quién de esas personas realmente quiere Para ponerlas en un paquete y que ellos hagan un trabajo No podemos seguir teniendo parásitos aquí hermano ¿Ya? ¿Por qué? Porque los parásitos van a estar ahí, sí, yo trabajo Exactamente Juan Carlos, exactamente Eso es lo que yo quiero hacer, entonces necesitamos los dos tener un soporte Donde yo diga, bueno, de esos 800 hay 300 parásitos, necesito que los borre de mi línea Los saque porque no quiero verlos ahí Exacto, es que el soporte lo tenés, ya te lo mostré, el soporte a mí El soporte a mí me pone a medir porque yo soy la cabeza, ¿me entiendes? Pero vos sos el autónomo ahí en tu red sos vos ¿Ya? Y ahora, ojalá, lo hemos solicitado desde hace meses Necesitamos las estadísticas individuales Ellos nos dijeron que sí Claro, primero la estadística general que para evaluar cuánto es el déficit Enseguida, necesito la individual para que mucha gente no nos vaya a meter los dedos en la boca Dicen, no es que a mí me deben tanto Entonces ya con la estadística individual, yo le digo Si vos me decís a mí, ve hermano, lo que pasa es que me estás llamando pedritopérez.com Que es que le están robando la plata Hacemos el mismo ejercicio Buscamos a pedritopérez.com Miramos su estadística, miramos cuántos Así como vimos a Mauricio o a este señor ahora A Marcos, a Marcos Vargas Así mismo entramos y miramos al otro Sí, sino que a mí me preocupa mucho Porque yo no estoy directo de FMA No tengo un soporte directo O sea, un agente dedicado a nosotros Porque yo sé que el compromiso que tiene Juan Carlos El tiempo comprometido que tiene Juan Carlos No solamente conmigo, usted tiene mucha gente por otros lados Entonces es dispendioso ocuparle su tiempo Que solamente me dedique a mi línea a solucionarme todos mis problemas Eso es difícil, eso es imposible No, no, pero venga Yo le adelanto esto No es mañana, ni es pasado mañana Ni va a ser con todo el mundo Pero, en este momento Un ejemplo, Olimpo ya quedó a un lado A Ferney le dije lo mismo Seleccioneme su gente A los líderes de ICADI A cada líder le he dicho Seleccioneme su gente Eso no quiere decir que se va a aislar todo el mundo Sino que expulguen, saquen los parásitos Miren a ver quién de verdad ¿Quién está trabajando de verdad? Ahora, con la seguridad de que lo nuevo no se va a ir para lo viejo Ahí usted se va a dar cuenta realmente Pero bueno, si hablamos de lo nuevo Por ejemplo, eso que yo le acabé de decir Que me lo había rechazado automáticamente El sistema del día de hoy en la mañana Es unas inversiones nuevas Que yo hice el día 2 Otra la hice el día 5 de julio Que se supone que ya es nuevo Y eso es lo que ya se me había liberado Y estaba partido Yo lo pedí la semana pasada Y yo hice, me la bloquean Como si fuera yo viejo ahí No sé, ¿cómo se interpreta eso? Es que el problema que estaba presentándose Olimpo Es que Las asignaciones de los nuevos Por ejemplo El ofrecimiento que vos hiciste el 5 de julio Un ejemplo Se suponía que esa donación de 5 de julio Debía quedar entre la gente de julio ¿Sí o no? Claro, nueva Claro Gente nueva Claro Pero Esos dineros estaban yendo para los viejos Unas partes O sea, no sé el caso tuyo Sí, sí Bueno, listo Eso se bloqueó Está muy bien para que no se haya pan de los viejos Está muy bien Pero entonces Pero tiene que darme la opción De poder yo retirar Porque esa es una inversión nueva Que yo hice Y no Yo entré ahorita Y como usted me dijo Mire que ya está bloqueado Claro, entré Y ya no permite Ya no permite solicitar nada No lo permite No lo permite Y siendo una inversión nueva Que yo había hecho ahora Correcto Pero Olimpo La inversión nueva se fue para los viejos O bueno O de pronto se te fue para uno nuevo Pero íbamos a seguir en ese mismo problema Íbamos a seguir Invitabas a una persona nueva Tranquilo Y de todas maneras Se estaba yendo para los viejos Y para los nuevos también Entonces O sea, no había ningún control ahí Mejor dicho No había control por la administración El sistema no podía O sea, ahí sí Los ingenieros No sé qué les pasó No sé qué ha pasado Pero Pero no había una tranquilidad Y una seguridad De que se fuera para lo nuevo Entonces ahí fue Donde Donde dijo Vea La única forma de garantizar 100% Es que nadie viejo Está pidiendo Nadie viejo Entonces Entonces Ahí es donde rechazan Volví y te explico Lo que ya viste Que pasó Todos los viejos Incluyendo Julio, junio Marzo Bueno Los últimos tres meses Todo el mundo Le quedó bloque No hay nadie solicitando En este momento Claro O sea nuevo O sea viejo Todo quedó bloqueado Correcto Ahora Ahora sí Bueno, mano Bueno No hablo de Olimpo Hablo en general Bueno Que bueno Que las reuniones Quisieron Bueno, hermano Vamos a arrancar Prácticamente de cero ¿Quiénes van a trabajar? Listo Empecemos Los nuevos Van a ver que las asignaciones Están entre los nuevos Y que les van cumpliendo Y ahí es donde vamos viendo El testimonio de la gente No vean Yo pedí hace 15 días Y me asignaron Pero no podíamos seguir Con el jueguito que veníamos A mí me asignaron Y a mí no A mí me asignaron Hace cuatro días Me demoraron cuatro días Y a mí Y yo llevo 20 y nada No podíamos seguir en el juego Porque nosotros necesitábamos Era unanimidad ¿Me entendés? Que todo el mundo Diga bien Porque cuando todo el mundo Está diciendo bien Esto se dispara nuevamente Olimpo Con gente nueva Y con gente vieja Que quiera trabajar ¿Me entendés? Mientras el sistema No nos garantizaba Yo personalmente Olimpo Te lo digo Yo Hasta que no estuviera La total certeza De que lo nuevo Iba para lo nuevo Yo no iba A ponerme a pendejear Más hermano Porque era Era quemar gente Y ganarnos de pronto Un problema nosotros Entonces Ahí fue Y todos los líderes Estuvimos de acuerdo con eso Entonces ahí fue Donde la administración dijo La única es esta forma Y es lo mismo O sea La gente está esperando Que le asignen No me asignan No me asignan Pues es lo mismo Ver en pendiente Por asignación El millón de pesos O verlo en el balance Lo que necesita ver la gente Es que ahí está su plata Ahora Ya nosotros Internamente Sabremos Y ellos también A su vez sabrán Si ese millón Realmente Es un millón Que sacaron De su bolsillo Para Para entrar al negocio O ese millón Ya es ganancia Pero están cobrando Que ese es El gran porcentaje De la gente Olimpo Está queriendo Cobrar Y es dinero De que ya Que ya han Recuperado Y ya han ganado Por eso le digo Juan Carlos Yo voy a hacer algo Que Pues para muchos Es descabellado Que es insólito Pero lo voy a hacer Con mis Con mis líderes Abajo Para Bueno Las ideas locas Son a veces Las efectivas Hermanos Todos los grandes Inventores Hermanos En algún momento Le dijeron Oigo Usted está fuera de tono Pero el resultado Que quita Hermano Que tu forma De tu estrategia Con tu buen equipo Sea un gran ejemplo Para todos Y todos se peguen A hacer lo mismo O sea Para mí En este momento Pues es una osadía Porque es que Mirá que en Julio Si es una osadía Claro es una osadía Para muchos Es una osadía Vemos un déficit De más de 40 millones De pesos O sea No importa No importa Pues yo Yo con mi equipo Con 500 personas No más Con 500 Que no sean A 800 Con las 500 Que sean bien Comprometidas Que nos toque A 500 mil pesos Digamos 500 mil pesos Todo el mundo 500 personas Con 500 mil Cuántos millones son Ah pues ahí hay Una plata Ah bueno Entonces hay un Hay un superávit Incluso Para pagarles Hasta con intereses Y con todo A toda la gente Que tenga mi línea Es algo descabellado Pero si queremos Que esto salga adelante Que recuperemos mi línea Yo la mía La mía Ya las demás Si no lo quieren hacer Pues entonces Que se pongan a referir gente Entonces Y que los nuevos Se paguen entre ellos Y los viejos Quién sabe cuánto será Que van a cobrar Porque no Ahí si no lo puedo entender Pero si yo Con 800 personas Juan Carlos Es algo descabellado Pero lo voy a hacer ¿Cuánto es? 500 personas A 200 mil pesos Digamos 200 nada más No, no está tan descabellado Lo siguiente 200 mil pesos ¿Cuántos son? 80 millones ¿Cuánto es el déficit? 70 millones Antes que un superávit De 10 milloncitos Ahí Pero me tengo Pero me tengo Pero me tengo que reunir Con los 50 líderes Que son de mi línea Son 50 nada más Y cada uno va a tener Sus 20 O no sé Los que tengan Los 10 O 15 Que tengan Y vamos a comprometernos Todos Vamos a salvar esto Vamos a salvar Juan Carlos esto Una de las ideas Que hay Yo te voy a enviar Lo que pasa es que Yo me adelanté con vos Porque esto se va Esto de suspender Las solicitudes Va a ser general Con los que quieran Ya lo fue Ya lo fue No hay nada que hacer No pero con vos Se hizo ya Porque vos estás aparte Pero si vos buscas Una persona De otra línea Que no seas vos Ellos todavía Están pendientes Por asignar Y eso O sea Solamente fue Solamente fue Mi línea nada más Exacto Con la línea tuya Y las líneas Que van a trabajar Y que quieren hacer algo ¿Ya? ¿Me entiendes? Pero ¿Cuánto? Yo ¿Cuánto era? Que fuera Independizada Totalmente Porque yo sé Que aquí a mañana Entonces cuando ya Las líneas están trabajando Cada línea van a estar Trabajando muy bien Entonces Unámoslas Unámoslas otra vez No Eso Eso no se va a dar Porque es que Primero Primero que todo Olimpo Digamos que usted Porque yo veo Por ahí que más de uno Está pidiendo Que sea una sola línea nacional Que para que Tantas líneas por allí Que por acá Que por allá Eso no Eso no Eso Bueno Hay unos Hay unos partidarios De eso Y hay otros que no En el caso tuyo Vos sos partidario Que no Pero hay gente Que dice No mejor Únanos ¿Por qué? Porque no tienen El liderazgo ¿Me entiendes? O sea Yo me reuní Con una persona Que tiene mil Pongan cuidado Tiene mil Aquí lo tengo Enfrente Tiene Exactamente Mil 195 Personas Yo le dije Bueno hermano Mire Usted Está en la capacidad De reunirse Y poner a trabajar La gente Y la cosa Y me dijo Hermano Yo Tengo la gente Muy muy dividida Hermano Déjeme Con los seis mil ¿Ves? ¿Ves? La diferencia Vos Me dijiste Yo trabajo El hombre Prefiere quedarse Con los mil 195 Ahí pegado De los otros Seis mil O de los otros Cinco mil Esperando a ver No No hay cuándo No hay cuándo Eso es Una totada Yo le dije ¿Por qué no ¿Por qué no Separar Esos mil 195 Hermano Y empezar A hacer un trabajo Empezar De depurar Contar Contar Conmigo Y Lo hacemos Me dijo No hermano Lo que pasa es que Aquí hay una gente Que yo no conozco Y una gente Que se me registró Porque yo hice una campaña En No sé si fue en Facebook No sé dónde Y hubo mucha gente Que entró De esos mil Y siento que hay mucha gente Que ha entrado Que el hombre Ni los conoce Entonces me dijo No Yo la verdad No me arriesgo Ah bueno Entonces quédese ahí O sea Él es partidario De estar dentro De toda la línea Pero el caso Tuyo es diferente No no Yo quiero hacer algo Escabellado Bueno Que sea de los 800 Que estén activos 400 Que los otros son ahí Como Usted les llama Parásito Entonces voy a trabajar Con 400 Únicamente Exacto A cómo nos toca A cómo nos toca Juan Carlos Exacto Es que así es Olimpo Y en eso nos identificamos Nosotros empezamos En Colombia 8 personas Bueno Empezamos 20 O 20 y pico Sí Vamos a ver Eso se fue reduciendo Se fue reduciendo Y los poquitos Que quedamos Llegamos a 62 mil 63 mil personas Ahora Eso no es nada Olimpo No es nada Para los potencial Que hay en Colombia Por eso Nosotros insistimos En que no nos podemos Quedar Con los mismos Llorando Y sí Págame No Hay gente Todavía por ingresar Hay gente que no Miren Yo tengo una líder Olimpo Que semanalmente Me reúno con ella Y ella trae gente nueva Ahora ella No está trayendo A lo internacional Sino a BTC Pero A lo que te quiero decir Es cuando yo me siento A ayudarle a ella En su presentación Hay gente que no tiene Ni idea Hay que CTMA Sí, claro Obvio Y cuando se les presenta Un 30 Un 15 Dicen yo voy Y entran Hermano Firma Entonces nosotros Nosotros aparte De los El caso tuyo De los 800 De los 900 Nosotros tenemos Todo un departamento Todo una ciudad Todo un país Hermano Para seguir trabajando Sí, pero yo Pero Juan Carlos Escúchame Juan Carlos Pero yo tengo que calmar Ánimos a la gente Llevarle la moral Por lo alto Que esas 400 personas Con una moral En alto Ganando bien Yo sé que nos duplicamos Mejor dicho En una semana Yo le cuento a usted Cuánta gente Ya hay en mi línea Pero Pero Debo subir la moral A la gente Que ellos puedan Recuperar su plática Rápidamente ¿Aló? Hola Bueno ya Le volví a escuchar Nuevamente Hola Sí, sí Sígale aquí Yo le escucho Olimpo Entonces mire Yo sé que usted Me está escuchando Me escribe Si me está escuchando Ah bueno Me está fallando Acá mi computador Ya bien Entonces Olimpo Para no quitarte Más tiempo Mira déjame Yo solicito Hoy mismo La estadística tuya De tu grupo Hacia abajo Sí por favor La necesito Ojalá y me la envíen Hoy mismo De aquí a mañana Yo te estoy llamando Para que vos mire La estadística tuya Después más adelantico Miramos la estadística Individual Aunque a través Como hice Con tu amigo Ahora O con esta persona Lo podemos hacer Con cualquier persona En su momento ¿Ya? Entonces Quedamos QAP Ya usted está independiente Ya Fernay sabe Armely No tiene nada No tiene nada Que ver ahí Antes Ella estaba Descontenta Porque le quitaron Olimpo De abajo Si ella está Haciendo otro negocio Pues hermano Si quiera me dijiste Para eso Ya es problema Ella de Permedir Ella Entonces ¿Qué hubo para eso? Hola Juan Carlos ¿Qué pena que se den Alcá No, no, no Antes Antes te necesito Dame un segundo Termino aquí Escaíte Y hablamos Dame un segundito No, no, no Ya estaba despidiendo Negra Espérame Que te necesito Urgente Dame un segundo Vale, vale Bueno Entonces Entonces Olimpo Bueno Ya te dije Ya Fernay lo sabe Empiece allá A madurar Su idea Ya Con su gente Ya usted está Independiente Tiene soporte Independiente Después En su momento Lo va a manejar Usted En su momento Y Y vamos Para adelante Oye Listo La estadística La solicito Hoy Ojalá Me la envíen Hoy mismo O a más tardar Mañana Te estoy llamando Y te la estoy Le tomo una captura Pantalla Y te la mando Listo Ok Mi hermano Bueno Dios te bendiga Hermano Y vamos Para adelante Lo mejor Está por venir Un abrazo Mi hermano Si No 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 Gracias por ver el video.